de los gorillos feliz navidad espero que hayan tenido las verdaderas navidades que santa cló la haya tenido todos esos regalos que ustedes desearon y que la hayan pasado en familia super brutal por ejemplo yo pues ya ustedes vieron los blogs que salieron ayer el antier noche buena navidad tuvimos unas navidades estupendas no me puedo quejar santa cló nos trajo todos los regalos y ustedes los vieron si no lo has visto antes cuando se acabaste por cajanca para el blog de ayer que ayer salió todos los regalos que santa nos dejó en el arbolito by the way me gustaría saber qué fue lo que santa te dejó a ti en el arbolito aprovecha de sacar el comentario y abajo y dame saber si primero te portaste bien segundo que santa cló te trajo o qué le pediste a santa y tercero si santa te lo cumplió me encuentro con valen winnie que es la que hay mami bien bien aquí ya pasamos muy bien la navidad fue diferente pero lo más importante estuvimos en familia y estuvimos bien claro que si la pasamos brutal no tengo nada que quejarme y de eso vamos a estar hablando vamos a estar hablando de estos artistas que tienen el alto calibre económicamente hablando y sus regalos exóticos también quería hablar sobre una persona que la verdad me complace tocar el tema y sabes algo desde que comenzamos este canal nunca hemos hablado de esta persona nunca me refiero al colombiano influencia cantante rockero tocador de guitarra bromista los conoces tú en facebook instagram o youtube y me refiero a jefferson coche donde estuvo obviamente uno trabaja tu yo trabajamos mucho y pues escogemos estas navidades a veces como para auto regalarnos después de tanto sacrificio y tantas cosas pues como que a mira me voy a hacer un regalo para mí mismo pues hay personas como ellos ellos porque son una familia no ellos en la hermana el novio de la hermana la mamá algunas veces y las otras hermanas pero siempre son los mismos pero en familia llevan años juntos todos auto regalándose pero no tan solo eso sino auto devolviéndole a las personas a los oyentes a los que le dan ese click le dan like y suscribirse suscriban a su canal pues obviamente si ustedes no sabían uno tiene ganancias sobre eso no y ellos también en todas las redes sociales se llama a trabajar en las redes sociales no eh pues el ellos se dedican además de hacer contenido para ustedes devolverle sus ganancias en otras palabras no tienen varias fundaciones de mascotas no ajá eh ellos son diferentes a todos porque casi siempre eh la gente ayuda a otras personas no ajá pero ellos ayudan mucho a los a los perritos a los animalitos que están en la calle ajá pues incluso tienen muchos perros verdad y todos son los que los recogieron y estaban en malas condiciones y ellos eh estuvieron ahí en el proceso de la recuperación y ahora están claro que sí es una inspiración para muchas personas incluso vi una entrevista de la hermana de ella donde de la hermana de jefferson donde ella confiesa como que hay muchas cosas que yo hago que no grabo pero a veces me gusta grabarla porque siento que la gente quiere seguirnos seguirnos ese paso eso es lo que ellos se dedican a gente positiva literalmente no que incluso dijo algo curioso que dijo que eh lo que ellos graban cuando es ayudando a la gente no le da tantos views como una broma ajá entonces eh que se dedicaron este estas navidades especialmente jefferson fue a dar regalos a los niños regularmente podemos decir que es algo normal en el canal y en el contenido de ellos pero esta vez nos referimos a navidad eh y el siendo de de papá noel de santa él pudiera hacer por lo menos yo yo me vestiría de santa no y llegaba como si es santa club pero él llegó como una persona humilde no y lo lo chistoso de eso fue que eh porque él hizo varios regalos a fundaciones y a todo lado pero él hizo una apuesta con una persona ¿cómo se llama esa otra persona? ajá él es un cantante de música popular es de Pereira de donde yo soy ok él es de música popular se llama Johnny Rivera yo sé que todos lo conocen tú no lo conoces pero lo que son de Pereira lo conocen eh tú sabes que estaba lo del lo del partido de Pereira ajá contra Medellín so Johnny Rivera es de Pereira y Jefferson es de Medellín so esa era de la competencia aquella de soccer ajá cuál fue ajá so ellos dos estaban eh Jefferson fue a Pereira a ver el partido que era la final y entonces Johnny Rivera le dijo mira eh si yo gano si Pereira gana tú tienes que venir hasta aquí traerme 200 regalos para los niños y después Jefferson le dijo ah pues si Medellín gana viceversa no si Medellín gana yo quiero que tú vayas y hagas un concierto en el barrio donde yo crecí oh concierto ah sería duro ya porque Johnny Rivera es un es un cantante que mucha gente puede que no lo conozca pero en Pereira y en Colombia lo quieren mucho lo quieren mucho canta música popular como de esa música para emborracharse la que tú escuchas como que la música para chupar así le dicen oh pues este eso fue lo que pasó obviamente ganó Pereira oh si esa es la música que yo te pongo cuando emborrachas ganó Pereira entonces pues Jefferson perdió esta apuesta y no pero que tú sabes que es bonito porque hay gente que hace apuestas y no las cumple y más de y si a ti te dice no tú tienes que venir a dar 200 regalos como que si me entiendes tú no estás obligado a cumplirlo pero una eh como se dice una como si es apuesta tiene que cumplir las apuestas ¿me entiendes? no puede ser tan falsante como yo ¿me entiendes? no mentira este pues tengo los videos y se los voy a mostrar pero antes quería darle saber que este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza esto es una tienda virtual que se dedica a vender al asesorio de cualquier tipo de ocasión me refiero a pantallitas pulseras sortidas carterías todas esas cosas que hacen que tú te veas linda si tú planeas despedir el año nuevo y un porquería sin los asesorios de Yadira a mí mira quédate en tu casa mejor durmiendo ponte a ver Netflix lo único que sabes hacer pero si tú eres bien bien cuchicuchi quieres verte bonita quieres verte a la moda vas a ir para donde Yadira capias los asesorios te hacen los delivery por todo Estados Unidos todo por si vienes en Puerto Rico te llega ahí el mismo día si quieres entiendes el baby y si dices que vienes de parte de Kenny Valente B el descuentini y eso llega más rápido todavía así o no Vale ajá y no y también vienen los Reyes Magos San Valentín estamos ahí adelantándonos ya pero lo bueno es que son súper económicos cinco dólares cinco dólares solamente corillo ahí abajo están todas las redes sociales de Yadira y el número de teléfono que es 939-208-6022 dile que viene de parte Kenny Valente B y el descuentini entiende cinco pesos para de ser tan charro óyeme vamos a empezar mostrándole el video de Jefferson me pareció bien bonito tú fuiste la que viniste con esa noticia así que gracias Valentina con tu noticita este chequecen esta noticia a ver ya ahí estás viendo a Jefferson está en Pereira en Pereira él es Johnny Rivera ah Johnny Rivera en Pereira ah con ti eso cantó ajá él cantó míralo él canta no lo puede escuchar pero él canta música para chupar ajá ahí lo están viendo si se puede escuchar lo único por la invitación gracias por el vencimiento por permitirme estar aquí créanme que yo estoy tan feliz como ustedes y nada vamos a pasar una tarde bien rica o no un aplauso para todos ustedes yo soy de ahí de Pereira ah si by the way valentina de ahí ahí están viendo eso es en Barrio Nacederos Nacederos en Pereira ajá ahí están viendo como ellos compartieron miren vamos a darle pausa aquí Corillo miren la cantidad de regalos a veces no es el lujo a veces no es ah yo quiero regalar lo mejor a veces es lo que tú quieras hacer y eso es lo que me gusta de ellos ellos no es como que ah voy a andar por ahí repartiendo teléfonos de moda no ellos van para allá no son regalos y son regalos y ellos por ejemplo él canta Johnny canta so ah vamos a darle un concierto de gratis ajá de gratis chequesen eso vamos a terminar el video ahí está ahí está mira que incluso Johnny Rivera no puso antes de que pasara eso no puso la dirección donde iban a estar porque él dijo nosotros vamos a llegar ahí y no quiero dar mucho detalle así porque no quiero que eso se me sobrellene y ningún niño se vaya a quedar sin regalo ajá ahí está vamos a ver este otro video de los capillitos ahí están viendo cómo están repartiéndolo y fueron 300 regalos no fueron 200 oye si no saben si no sabían él era ya sabes si aparece por ahí porque quizá hay gente que no lo conozca cintia tiene unas palabras para ahí está mira si no sabían ese Jefferson si no lo sigue todavía aquí están las redes sociales de él chequesen esto la ferro aquí se llama la ferro y es un barrio lleno de gente muy bonita que chila bueno vamos a escuchar ay no que triste son muy triste no puede estar acá con usted yo de hecho la llamé para comprometerla públicamente vamos a venir juntos a hacer algo acá agárame ahí está le hicieron una cancioncita a él hicieron bastantes cosas y eso pues me alegra mucho ver gente que pues gaste de su tiempo y y haga feliz a otro me entiendes casi siempre eh hablando como influencer normal hay muchos que nada más se trepan y les gusta ver y les gusta mostrarle a a la gente pues ah yo vengo desde acá y mira todo lo que tengo ahora esta gente no se dedica ni a lo mínimo de mostrarle a la gente como en realidad viven ellos sí tú y yo sabemos que generan dinero porque regalan demasiado eh por las fundaciones de perros que tienen y todo pero tú no los ves ahí o fronteando él fronteando con cosas él se compró un corbeta cabrón ¿entiendes? no y lo pero tú no lo ves fronteándolo por eso y lo más lindo es que no solo es navidad porque es navidad eso es todo el año todo el año esas cosas así que ustedes acabaron de ver las ven este la hacen durante todo el año todo el año ilegalmente anyway para cambiar la noticia oye la FIFA se acabó hace poquito normal ganó Argentina normal ya este se cansado la gente de comparar la mujer de Messi con la mujer de Ronaldo normal pero vuelve Ronaldo y su española ¿española qué es ella? ella es de por allá es como europea es como europea española española ¿ah? oh sí, sí allá habla española entonces ¿qué pasa? que llega Ronaldinho como si nada ¿verdad? Ronaldo ningún Ronaldinho a mi Ronaldinho siempre ¿sabes? el bruto brutalidad este Ronaldo Cristiano Ronaldo ajá el bicho le dicen el bicho así se llama ¿así? ya el bicho ¿porque tú eres un jasca? no así no oye este pues la noticia dice pues que la española Georgina este sorprendió esta navidad de a su pareja ¿qué le hizo? el futbolista obviamente cristiano le regaló un Ross Roy pues que dejó dejó a dejó a Ronaldo como que ¿what? me vi ese era el carro pues yo tiene muchos carros yo tiene muchos lujos pero me voy a ser uno de los carros de los sueños entonces aquí dice la información dice que el nuevo coche de lujo es un Roll Roy Silver Bullet descapotable o sea convertible con un motor V12 biturbo de 6,6 litros de 570 caballos de fuerza y capacidad de pasar de 0 a 100 kilómetros en menos de 5 segundos eso vuela por ir para abajo este Georgina mandó a hacer este carro desde marzo y pararon los pedidos de este modelo ya ya este modelo los que hayan ya están porque cuyo este Rolls Roy cuesta hasta 400 mil tú sabes yo había visto esa noticia y yo pensé que era al revés que le había regalado ese carro a ella a mí es que esto yo decidí yo decidí ponerle esta noticia para ver si Valentina se pide a mí me cae un jojoy ¿entiendes? no tú no eres ese tipo yo te imagino con un Tesla ah muy bien yo soy más yo soy más eléctrico con alguna nevera eléctrica algo así raro una nevera eléctrica pues a ti te gustan las cosas así ok pues ahí están viendo el Rolls Roy de de como aquí ahí están aquí ay espérate aquí el video yo no sabía esto míralo míralo ahí míralo ahí corillo mira ah no puedo poner eso tampoco está gente con el chistecito míralo míralo ahí corillo miren esa belleza corillo ahí está el diáche míralo ahí ah pero si ya se fue la primera en montarse pues claro mira la boca mira la boca el diablo la sorprendió miren eso corillo diablo si nos están escuchando vía audio lo que estamos viendo es un Rolls Roy de 400 mil euros así que si este si tú sabes que yo pienso ya yo soy bien crítico que por ser Rolls Roy y esto va un mensaje para Rolls Roy esto no es ni por el regalo el cajo así sin capota está duro ¿entiendes? vamos a ponerle pausa aquí yo pienso Rolls Roy escúchame bien Rolls Roy si tú si tú vas a comprar un cajo de 400 pesos dame 400 pesos si lo vas a comprar de 400 pesos está bien una capotita así de plástico pero Rolls Roy 400 mil euros que en Estados Unidos un poquito más porque tú tú lo estás viendo tú no lo has tocado sí pero es que eso es plástico ¿cómo tú sabes que eso es plástico? no porque eso lo tiene el ponte a sombra el que tiene el panamio de allí ¿y cómo tú sabes eso? porque también casi todos los convertibles mira eso ¿no sabes eso? entonces Rolls Roy yo te voy a decir un favor ponle eso metálico así ve las películas de Iron Man que ellos hacen como yo espero que si yo me compro un convertible de 400 mil euros y eso mira la jesús porque viste yo te dije que te había que regalarte una nevera eléctrica ay yo quiero eso ahí parece una sombrilla abriéndose corillo no me entis que no para que no me guste pero todo bien corillo oye otro que vimos por ahí el repartiendo regalo fue nada más y nada menos que Bad Bunny entiende lo que entiende lo que te digo estamos hablando de una fundación que Bad Bunny la llamó Good Bunny Foundation esto fue una fundación que fue abierta en el 2018 con con el propósito de crear artistas sea de arte sea de cualquier tipo de talento que tenga que estuvo haciendo Bad Bunny repartió hasta 25 mil regalos a estas personas pues que lo necesitaban no tan solo eso es que no mandó a fulano a sultano no mandó a Michael Jackson él fue personal no pero hay muchos cantantes que hicieron eso vimos a Wisin y Yandel que hicieron eso que repartieron regalos el que sejó Paxson ahí Raúl Alejandro Raúl Alejandro sejó Paxson le regaló a todo el mundo pero Bad Bunny Bad Bunny me entiendes el Berry entonces vamos a ver este momento donde Bad Bunny está regalándole un par de regalos en realidad está saludando un niño chécate ese yo no lo he visto tampoco puedo poner música porque nos cantan el verdadero copyright pero ve a Bad Bunny compartiendo con él normal utilizando su vestimenta exótica y ahí está escúchense en esta parte ¿lo vieron ahí? no vamos a ponerlo otra vez no no se vio espérate espérate ahí ahora sí ahora sí ahora sí está compartiendo con su gente yo que es la que hay y tú lo ves ahí una parte que me sorprendió está acostumbrado a que la gente lo hidrodratre mira eso es algo muy muy apreciado de Bad Bunny porque tú sabes estamos hablando no si él es una persona muy humilde estamos acostumbrados a que estas personas tan famosas pues están como que llegué yo y weee a mí yo no digo nada hasta que lo conozca yo lo conocí ¿dónde? yo soñé con él ayer no mira porque hay personas que tú las ves y tú dices esto pero tú solo con conocerla no conocerla pero va a un concierto o lo ves afuera y un saludo una foto ya tú sabes la clase de personas que es como J Balvin pero si tú estás si tú estás viendo todas estas cosas que él hace ya pero pues uno no sabe hay mucho tú no sabes pero un millón de gente y afuera sabes entiendes pero es que hay gente que hace eso por propaganda son falsos no sabemos nada que no tuvimos el crisma más frío del universo no tanto aquí pero en Estados Unidos en general claro sí estaba bien frío oye espérate antes de irme para esta noticia quería dar otro regalo exótico ya vieron estos regalitos exóticos Sistinay vamos a hablar de Tiyachi también claro qué tú crees que habrá regalos de Tiyachi no voy a decir porque yo ya sé eso no puedo decir que creo oye Tiyachi hizo un excelente regalo para nada más y nada menos que su mamá que su madre y tenemos el video vamos a ver qué fue lo que hizo Tiyachi por su madre así Daniel Lamborghini o trocan ahí está ahí está llegando ahí está llegando el geladito con pan él es hispano ¿verdad? mexicano es un Lamborghini trocan bonito mi mamá es un emigrante 60 años no droga pero una vez un carro es tan malo se parecía a mí ¿te acuerdas? cuando tuvimos el primer carro me acuerda mucho Valentina ¿qué fue lo que dijo? ¿qué fue lo que él dijo? que la mamá no sabe manejar pero que quería un carro la pedía la mamá de una inmigrante obviamente no sabe por qué lo dijo ¿verdad? porque no tiene los papeles o no tiene licencia ¿entiendes el ver? la mamá de ella es inmigrante tiene 60 años y no sabe manejar y no sabe guiar pero quería un carro y se lo di vale mierda yo tengo una persona que no es inmigrante y tampoco tiene licencia y tampoco sabía manejar cuando cogió el carro ahí está pero yo era ahí yo hasta que no tenga el carro no voy a aprender a manejar también además de ese que le hizo a a a la mamá regaló otro más vamos a verlo oh sí yo no vi eso me voy a entrar aquí no ahí está aquí ese escucha lo que dice that's it I'm out of here nah jugá ese pana ese es el pana del ese ese incluso que le dijo ah tú sabes yo 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 esa 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 va a ser yo en el futuro Yo te estrellé Ah, sí Estrellé el carro muchas veces Pues aquí tiene tu Tesla Yo tenía un Nissan Yo tenía un Nissan Que Valentina era Yo conté tu historia ya Yo creo que sí, porque tú le cuentas eso A todo mundo A todo mundo le cuentas eso Y ahora lo vas a ver todo el mundo otra vez Y con esto cejamos, corillo Aquí yo vivo que cuando tú sabes Si vas para la izquierda hay que subir una cuesta automáticamente ¿Verdad? Pero cuando nevas, tú no puedes ir por ahí Porque a mí nadie me dijo eso Tú no me dijiste eso No, tú me dijiste para subir Pero no para bajar Eso mismo fue Si yo te digo que no subas Es porque no vas a bajar Subir y bajar es dos cosas muy diferentes Pues Valentina subió su Nissan Y cuando lo bajó Adivinen qué, corillo Se dio cuenta que el carro no frenaba Porque la calle era puro hielo Ya, pero tú no piensas Todo lo que yo pensé antes Cuando el carro no frenaba Eso tú no lo piensas ¿Qué tú pensaste? Que yo dije Ay, Dios mío Ya, hasta aquí llegué yo Me morí Corillo, cuando tú bajas una cuesta en nieve Tú no la bajas a tofuete Tú dejas que el carro baje Y preta el freno suavecito ¿Y qué sabía yo? Pero cuando tú le metes el frenazo El carro ya se fue gripado Porque no va a frenar más nada Y esa fue Valentina ¿Y con qué frenaste? Con un buzón Le metió el buzón de la casa ahí abajo No, pero yo pensé Ese día yo pensé que me iba a morir No, en serio Y el carro estaba bajando como a tres millas por hora No, y yo ahí no sabía Yo prestaba Estos dos son mis pies Y yo estaba así Y yo ahí miraba Y se veía todo gris Cuando neva Que se ve como todo gris Y yo mirando para el frente Que no viniera otro carro Y yo así Ay, no, eso fue tan horrible No, cariño Pues y pasejar Pues hablando de nieve Hubo esta semana He estado en hielo En casi todo Estados Unidos Nosotros vivimos gran parte en Florida Y nunca experimentamos Las temperaturas que se están pasando En estos días, ¿no? Ajá, no ha nevado Aquí para esta parte Pero El frío No, pero Pero bien poquito No como los otros años Comparado con los otros años Ha nevado bastante Pero En niveles de frío Sí ha estado más frío No, incluso en el blog Que sacamos de Navidad Pueden ver el piso Ajá El piso está en hielo En la Ah, sí En la parte de atrás Incluso hay un galón de agua Que yo hice así Estaba hielito también Este Pero las partes más afectadas Se vieron en la parte del West Ajá Que es el oeste, ¿no? Ajá, algo así El sur, este o este Y a la parte del oeste Eh Que estuvieron temperaturas De congelación Hubo un Eh Obviamente otra vez Eh Nueva York Corillo, ustedes tienen que saber Que Nueva York No es solamente Manhattan El Bronx Nueva York Es la parte de Búfalo Que es la parte más fría De Nueva York La parte de Ajá, Rochester Rochester Y un montón de lugares Ajá Pues en este caso El La parte de De Búfalo Estuvo En estado de emergencia Pues obviamente Con Con Estas congelaciones Y yo tengo Un par de fotos Que encontré por ahí Chequese en eso Corillo, mira Esto fue parte De la tormenta Que estuvo sucediendo Y recuerden Fue esta tormenta Y lo que congela Y lo que congela Es que es Agua Nieve Y un Viento Súper brutal Todo eso Combinado Con una Temperatura De congelación Obviamente Cuando neva Por si no sabía Por si no sabía Cuando neva No está congelado Tú puedes salir afuera A janguear Y está cayendo hielo Y nieve Encima de ti Pero no se siente esto Obviamente Si está frío Pero no frío Frío Incluso que hay veces Que llueve agua Y está más frío Para salir No mira Que incluso Yo no quiero Sonar exagerada Y no quería tomar El tema Del embarazo Pero cuando yo salí El 24 Tú sabes Que el bebé está en agua Yo sentí que había Hielo en mi estómago No en serio No se sentía como que No sé Como que Cuando tú Pones un agua Le echas mucho hielo Así Estaba slush Había un slush Había un slush Allá adentro No en serio Oye Y Pues obviamente Estos lugares así Pues Se vieron afectados Aquí a veces Cuando está lloviendo agua Y hay niveles de gente Espérate Espérate Cuando está lloviendo agua ¿Y si llueve nieve? Nevando Pues está lloviendo nieve Está lloviendo agua Oh my god Está lloviendo hielo Aquí llueven tres cosas Aquí llueve agua Aquí llueve nieve Y aquí llueve hielo Así tú no lo dices Está nevando Está lloviendo O está cayendo agua Con hielo Está lloviendo agua Todo lo que sube Allá del cielo Y cae Es llover No todo Porque la nieve No es llover Ay no Ahora cae un volcán Y mira Está lloviendo Está lloviendo agua Charizard ¿Qué hay Estos Pokémon Lo tienen afectados Aquí Oye Pues volviendo al tema La nieve Pues en este caso Estuvieron estos tres Episodios Pasando al mismo tiempo Donde estuvo Nieve con cojones Un viento Y crearon O sea había mucho viento Demasiado Cosas como esto Chequen esto Eso tú dirás Ah no Corillo Eso es fake Papi lo que pasa Es que Este Mírense eso otra vez Eso parece mentira Si Lo que pasa Es que cuando tú Tienes restaurante Cerca del agua Ajá O sea La parte de la costa Ok Y Está cayendo Agua Obviamente del viento Que hay Agua de donde La agua del mar La agua del mar Ok La agua del mar Y de las lluvias de aguas Combinadas con las lluvias de hielo Ajá Así se habla Se transforman en lluvias En lluvias de nieve Ajá No mentira Este Esa agua del mar El viento la sacude Para el restaurante Obviamente tú Tú has comido Yo te he llevado a ti Ajá Y tú sabes que hay veces Estás en la costita Y esa agua pues salpica No incluso Cerca del agua es más frío Exacto Ajá Por el agua Entonces esa agua que salpica Toca el restaurante Entonces pues Niveles de congelación Ustedes vieron videos Tuviste los videos De la agua Las puertas de la gente Esconjolándose Ajá Todo eso es real Corillo El frío que estuvo pasando Estuvo a otros niveles Miren eso Corillo Si estás viendo Mira mira que no es feca Mira Ajá Es el agua ahí atrás En toda la costa Mira y mientras más te acercas Mira todo este corillo De aquí Baby nosotros te creemos Yo y nosotros te creemos Yo tengo miedo que no me crean Entienden el berry Lo que no creemos Es cuando hablas Esas cosas raras Que tú dices Ah pero eso fue Lo que estuvo pasando Por allá Aquí no estuvo pasando Solamente lluvia De vientos No y el frío de ese día Eso fue tanto el frío Ajá Que pasaron como dos días Y ya se puso un poquito Tú sabes lo normal Vaya Ahora sí Ahora sí No que ya hoy Yo no sentí ni frío Y estaba en 34 Y no sentía ni frío No no Porque el frío Ese día Ajá No aquí estuvo Estuvo súper frío Tuvimos que comprar Un gira el extra Estábamos convertir en slouch Ajá Estaba frío ahí Pero en otros lugares Como pues Como les dije Nueva York Está fuerte la cosa Y nada Corillos Con esa ceja Espero que hayan tenido Déjenme saber En la caja de comentarios Les gustó el episodio Y este ¿Qué les trajo? Santa Corillo Estoy curioso Yo me antojo Tú sabes Yo soy un antojón Y cuando yo me antojo De lo mismo que tú Me vuelvo envidioso Y compro lo mismo Pues quién se lo aguanta Oye Sígueme en todas las redes sociales Como que no me conforme O en las redes sociales Oficial de Kenny Valen TV Que es donde yo siempre Me paso contestando mensajes Compartiendo cosas Y todas las cosas Que se pasan En tiempo real Están allá En nuestras redes sociales Así que vayan Y síguenos por allá Si no No están siguiendo Dímelo Valen Y faltó algo muy importante Tik Tok Y Tik Tok Álale ahí Tik Tok Ajá Síguenos en Tik Tok Y ahora sí estamos haciendo Tik Tok De verdad Ahora ahí hay de todo Ahora por fin Y van a ver videos Que no tenemos Ni en Instagram Ni en Facebook Ajá Por fin Valentina Se animó Hay que hablarle claro A la gente Hay que hablarle claro A la gente Yo no controlo Tik Tok Valentina controla Tik Tok Así que Si ustedes van para allá Para Tik Tok Ahora mismo Y les gusta La loguera Que nosotros estamos haciendo Pues dile a Valentina Mira Ponte para lo tuyo Y ponte a hacer Tik Tok Y ponte a hacer Tik Tok ¿Entiendes? No estamos matando la liga en Tik Tok No por una próxima Ajá Oye A mí no me gusta frontear El Corillo Pero nuestro primer Tik Tok Ya casi llega a 30 mil ¿Entiendes el ver? Y fue gracias a mí Porque si no Él no se levanta a hacer Tik Tok Oye 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 No inventes Que yo fui el de la idea No Yo fui el de la idea No Yo fui el de la idea Anyway Este Hicimos otro Tik Tok Que está ahí Como que Papi En verdad Nosotros somos malos bailando Ajá Por eso es que no Les gusta Porque se muere ridículos Ajá Así de malos Así de triunfosos somos Síguenos en todas las redes sociales Tik Tok Facebook Instagram Y como siempre Nos despedimos Recuerden Siempre feliz Nunca triste Nos fuimos